Hola. ¿Quién es? Ella es Lola, Lola. ¿Viene a esterilizarla? No, trae una bola que le sangra. Es como un tumor chico. Entonces necesito ver si me la pueden revisar. Ay, ¿hace cuánto lo tiene? Aproximadamente dos meses. Bien. ¿Qué edad tiene Lola? Seis. Me comentaban, pues, que a lo mejor la durmieran. Cuando yo le comenté a mis hijos que a lo mejor y la durmían ellos, me dijeron que no. Que, pues, uno viera la manera de que ella, pues, viviera. Y, pues, por eso vine. Mi niña. Porque yo sé que ella va a salir bien. ¿Verdad, Lola? Ven conmigo, nena. Muy bien. Bueno, la vamos a atender y la vemos en un rato. ¿Sí? No se preocupe. El plan para esta chica es extirparle la masa mamaria rota. Mi hermana me va a asistir. ¿Puedes dejarla de lado? ¿De lado? De acuerdo. ¿La voy a atar o no? No, solo voy a atar esta pata. Este año se nos unió mi hermana, lo cual es muy emocionante para mí, porque no puedo verla con frecuencia. Y es una excelente técnica. Es muy veloz y muy eficiente. Ella, igual que yo, viene de Eslovaquia. Mi hermana primero fue técnica veterinaria. Y luego entró a estudiar medicina veterinaria. Entonces, yo decidí que tal vez eso sería algo que sí me gustaría hacer. Y me volví técnica veterinaria. Sí, ella fue primero y después yo. Solíamos pelear cuando éramos jóvenes. No dejábamos de pelear. Esos años ya pasaron, así que sí. Creo que tiene cáncer de mama y ya tiene tiempo, así que tiende a romperse. Ahora intento extirparlo y de forma brusca intento disectar los tejidos lo mejor posible. Hay que planear bien la incisión porque tienes que poder cerrarla después. Es más fácil decirlo que hacerlo. Lo retiré. Ya casi termino. Esta perrita es el ejemplo perfecto de por qué se debe esterilizar pronto. Si se esteriliza antes del primer celo, asumiendo que no lo hicieron, las probabilidades de desarrollar un tumor mamario son muy bajas. No creo que se sienta mucho mejor ahora, pero en un par de días estará mucho mejor. Muy bien, señorita Lola. Te ayudo. Gracias. Este es el verdadero objetivo de hacer esta labor para las personas que se preocupan por sus animales, que quieren ayudarlos, pero no tienen el dinero ni los recursos para llevarlo a cabo. Aquí está. Mira quién te estira. Se portó muy bien. Muchas gracias. Mantenga la brigada. ¿Sí? Sí. Cuídela mucho. Gracias. De nada. Pues ahora ya tranquila, ya me la llevo bien a la casa, se la llevo bien a mis hijos. Y, o sea, me siento contenta, feliz. Y la vamos a, vamos a tener Lola para muchos años más. Gracias. Gracias. Gracias.